fernández abascal martín díaz y domínguez sánchez del libro procesos psicológicos capítulo 4 el aprendizaje 1 introducción objetivos 4 condicionamiento instrumental operante 4.1 las primeras investigaciones sobre el condicionamiento instrumental 4.2 enfoques de estudio del condicionamiento instrumental 4.2.1 métodos de ensayos discretos 4.2.2 métodos de operante libre 4.3 principales elementos del condicionamiento instrumental 4.3.1 el refuerzo 4.3.2 la relación respuesta reforzador 4.4 procedimientos de conocimiento instrumental 4.5 programas de reforzamiento 4.6 extensión de la conducta instrumental 4.7 discriminación y generalización del estímulo 5.5 conclusiones 4.4 condicionamiento instrumental operante mientras que el condicionamiento pauloviano implica el aprendizaje del estímulo el condicionamiento instrumental concierne al aprendizaje de la respuesta TARPI-197 hay multitud de ocasiones en las que un organismo no posee ningún control sobre los acontecimientos o estímulos con los que se enfrentan en cambio también hay muchas circunstancias en la que los hechos son resultados directos de la conducta como por ejemplo marcar un número de teléfono para hablar con una persona estudiar una asignatura para aprender encender la luz para ver mejor etcétera el condicionamiento instrumental es un tipo de aprendizaje que se refiere a la conducta voluntaria una conducta se desarrolla por las consecuencias que produce la respuesta que tiene lugar principalmente porque sirve de instrumento para producir ciertas consecuencias se llama conducta instrumental debido a que la conducta instrumental está gobernada principalmente por los hechos que produce se la puede considerar como conducta dirigida a una meta Tomham y Burkhardt-1986 las respuestas instrumentales se realizan porque la meta no se alcanzaría sin ellas y esta conducta supone una gran proporción de toda la conducta animal y humana la conducta instrumental es voluntaria o como sugiere Skinner 1953 es emitida más que elicitada la iniciativa la tiene el organismo el condicionamiento clásico y el instrumental se pueden distinguir claramente desde un punto de vista conceptual y de acuerdo con los procedimientos estándar utilizados para su investigación el condicionamiento clásico implica el aprendizaje de relaciones o asociaciones entre estímulos el EC y el EI los procedimientos se centran en relación temporal entre los distintos estímulos independientemente de lo que haga el animal el condicionamiento instrumental implica el aprendizaje o redistribución de las respuestas del animal y los procedimientos se centran en relación entre las apariciones o ejecuciones de una respuesta específica instrumental y la administración del reforzador o refuerzo Tomham y Burkhardt-1986 4.1 las primeras investigaciones sobre condicionamiento instrumental el inicio de la investigación sobre condicionamiento instrumental tuvo comienzo con el trabajo de Edward Lee Thorndype su intento original fue estudiar la inteligencia animal y para ello ideó una serie de cajas problema sus estudios publicados en 1828 establecían que la conducta animal podía cambiar como consecuencia de la experiencia en su primer trabajo colocaba a un gato hambriento en una caja problema véase la figura 4.5 y le ponía comida fuera de la caja la tarea del animal era aprender a escapar de la caja para obtener la comida las diferentes cajas problema requerían del gato diferentes respuestas para poder escapar y acceder a la comida en las más simples era sencillo escapar y conseguir comida en las cajas más complicadas para escapar tenía que tirar de una cuerda presionar un pedal y abrir uno de los picaportes el gato no solamente conseguía escapar de la caja sino que además en cada ensayo sucesivo el tiempo necesario para escapar disminuía lentamente por tanto parece que la respuesta de escape pasaba a ser un acto fortuito a ser una conducta aprendida Thorndike interpretó que estos resultados reflejaban el aprendizaje de una asociación y propuso que el gato formaba una asociación entre los estímulos del interior de la caja problema y la respuesta correcta de escape cuando la asociación entre la caja y las respuestas con éxito se fortalecían el gato daba esas respuestas cuando se le encerraba en la caja el aprendizaje según Thorndike refleja el establecimiento de una asociación ER estímulo-respuesta la asociación ER se establecía debido a que el gato era compensado debido a las consecuencias de la respuesta con éxito es decir, de escapar de la caja a este fortalecimiento de la asociación ER debido a un acontecimiento satisfactorio o recompensa lo denominó ley de efecto Thorndike 1911 esta ley establece que si una respuesta que se ejecuta en presencia de un estímulo va seguida de un hecho satisfactorio la asociación entre el estímulo y la respuesta se fortalece si la respuesta va seguida de un hecho molesto la asociación se debilita esta ley se considera como precursora del principio del reforzamiento 4.2 enfoques de estudio del condicionamiento instrumental debido a que el proceso de aprendizaje no puede observarse directamente el condicionamiento instrumental ha de ser definido en función de los procedimientos utilizados para fortalecer una respuesta instrumental TARP-1997 se considera que el condicionamiento instrumental se produce cuando el resultado normalmente un EI es contingente respecto a la conducta de los sujetos la mayor parte de los estudios sobre el aprendizaje instrumental se centran en las reacciones motoras voluntarias aunque se emplean también otra clase de respuestas como la actividad fisiológica en el caso de la investigación en biofeedback no todas las técnicas de estudio son iguales algunos estudios emplean procedimientos similares a los de TORNDYKE como los experimentos de ensayos discretos o respuestas discretas en cambio otros estudios emplean el método experimental de operante libre o conducto operante estos tipos de experimentos llevan a algunos autores a la distinción entre dos tipos de condicionamiento surgidos de esta forma de aprendizaje condicionamiento instrumental y condicionamiento operante por ejemplo Klein 1987 explica de la siguiente forma la diferencia entre condicionamiento instrumental y operante en el condicionamiento instrumental el ambiente limita las posibilidades de recompensa la persona o animal estudiados tienen una oportunidad limitada de comportarse a diferencia del condicionamiento instrumental el condicionamiento operante implica situaciones en las que no hay ninguna limitación en la cantidad de reforzamiento que puede obtenerse en una situación de condicionamiento operante un animal o una persona controla la frecuencia de la respuesta y por lo tanto puede determinar la cantidad de reforzamiento obtenido según Klein 1987 el concepto de recompensa se utiliza generalmente en situaciones de condicionamiento instrumental mientras que el término reforzador se emplea en el condicionamiento operante no obstante la mayoría de los autores consideran únicamente como término general el de condicionamiento instrumental que englobaría dos tipos de métodos de estudio los métodos de ensayos discretos donde se produce una respuesta discreta y los de operante libre 4.2.1 métodos de ensayos discretos la investigación de este tipo se lleva a cabo generalmente con algún tipo de laberinto dos de los que más frecuentemente se utilizan pueden verse en la figura 4.6 el primero es un corredor o callejón recto con una caja de salida en un extremo y una caja de meta en el otro extremo al principio de cada ensayo se coloca al animal en la caja de salida posteriormente se levanta la barrera movible que da paso a la sección principal del corredor y el animal puede correr por el corredor hasta que alcanza la caja meta que continúa la recompensa agua o comida el tiempo que tarda en realizar el recorrido se va reduciendo progresivamente siguiendo una función típica de aprendizaje cada vez tarda menos en salir y realiza el recorrido rápidamente sin titubeos figura 4.6 corredor y laberinto T el segundo es un laberinto en T sencillo que consta de una caja de salida y callejones que forman una T el animal tiene que aprender a girar a la derecha o a la izquierda para conseguir la recompensa también es adecuado para estudiar la conducta de elección instrumental si se colocan en un lado un tipo de recompensa y en el otro lado otro tipo con lo que se puede medir la preferencia por un tipo u otro de recompensa en ambos casos el progreso de la conducta se valora midiendo la velocidad con la que el animal recorre el corredor el tiempo que tarda en recorrerlo y la latencia de la respuesta de carrera que es el tiempo que tarda el animal en abandonar la caja de salida y comenzar a moverse por el callejón o corredor esta técnica de respuesta discreta o aprendizaje ensayo-ensayo implica una respuesta única o una secuencia de respuestas ejecutadas solo en cierto momento la posibilidad de respuesta en estas situaciones están restringidas la persona o el animal estudiados tienen una oportunidad limitada de comportarse y obtener la recompensa el número total máximo de respuestas que puede realizar el animal coincide con el número de ensayos aunque el comienzo y la rapidez de la conducta los determina el sujeto o el animal el experimentador determina cuando puede comenzar este la acción en el caso de estas cajas es abriendo el experimentador la caja de salida 4.2.2 métodos de operante libre estos métodos fueron ideados por Burrus Frederick Skinner 1938 para estudiar la conducta de una forma más continua que lo que permiten los laberintos ya que el aprendizaje en el laberinto requiere la realización de ensayos de aprendizaje separados la rata es situada en la caja de partida se deplaza por el laberinto es recogida y vuelta a colocar en la caja de partida Skinner buscó una disposición experimental donde se pudiera controlar y manipular el ambiente de una forma precisa sin segmentar artificialmente la libre conducta para poder estudiar el comportamiento de esta forma ideó lo que se ha hecho famoso como la caja de Skinner donde no se manipula al animal a lo largo de una sesión de aprendizaje esta sesión se desarrolla de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo y además puede ser registrada de forma automática hay dos clases principales de cajas de Skinner una para ratas y otra para palomas sus sujetos favoritos en los últimos años ambas cajas suelen ser lo bastante grandes para que el animal pueda moverse cómodamente tiene tres paredes de plástico transparente y en la cuarta pared hay un dispensador para presentar alimento o agua en un comedero un altavoz una luz o luces para estímulos discriminativos un estímulo discriminativo es aquel estímulo o situación estimular que señala que si se emite una conducta es probable que se obtenga refuerzo y una palanca que el sujeto debe presionar para conseguir alimento o agua Skinner también desarrolló su propia metodología estaba más interesado en observar la tasa de conducta que la intensidad de una respuesta específica y para ello desarrolló el registrador acumulativo que tiene una pluma ajustado a él y que se mueve a una gluset constante a lo largo del papel del registro cada presión de la palanca por parte del animal produce un movimiento ascendente de la pluma con lo que se determina la tasa de respuesta véase la figura 4.7 figura 4.7 método de operante libre por un lado está el registrador acumulativo con un motor giratorio que impulsa el papel al microinterruptor con un dispositivo de pasos con dirección del movimiento de la pluma con las respuestas con dirección del movimiento del registrador un microinterruptor y un panel un sistema de administración de alimento y la paloma desde el otro lado en los métodos de ensayos discretos un animal tiene limitadas sus oportunidades de responder la rata puede correr en el call home o girar a la derecha en el laberinto y es reforzada pero las siguientes oportunidades dependen de que el investigador ponga de nuevo la rata en el corredor o en el laberinto por consiguiente la rata no tiene control alguno sobre la frecuencia de la recompensa en cambio en los métodos de operante libre el sujeto repite libremente la respuesta una y otra vez el experimentador determina qué comportamiento es correcto pero el sujeto determina cuándo se realiza la conducta Skinner propuso el término de operante como forma de dividir la conducta en unidades significativas y medibles la palabra operante se refiere a una conducta que operan sobre el medio es una conducta que produce cambios en el medio o en el ambiente las respuestas operantes como por ejemplo presionar una palanca se definen en términos del efecto que tienen sobre el ambiente y las conductas que ejercen el mismo efecto sobre el medio son ejemplos del mismo operante por ejemplo la respuesta operante de presión de la palanca en las ratas se define como el descenso de la palanca que se precisa para causar el cierre del microinterruptor la rata puede presionar la palanca con su pata derecha o izquierda con el rabo o como puedan y esas respuestas constituyen el mismo operante si con ellas se presiona la palanca hacia abajo tienen el mismo efecto sobre el ambiente que es cerrar el microinterruptor para el establecimiento de esta conducta de presión de la palanca hay dos pasos preliminares Domhan y Burkhardt 1986 primero se enseña a los animales el momento en el que la comida está disponible en el cuenco y para ello se empareja el sonido del aparato de suministrar comida con el suministro de una bolita de comida en el cuenco después de varios emparejemientos el sonido hace de estímulo condicionado para la presencia de comida esta fase se llama entrenamiento al comedero a partir de aquí el animal está preparado para aprender la respuesta instrumental requerida para que presione la palanca el animal ha de acercarse a ella levantar las patas delanteras por encima de esta y presionarla para facilitar la presión de la palanca el experimentador comienza dando comida al animal cuando realiza los preliminares de la respuesta de presión al principio se refuerza al animal cuando se aproxima a la palanca después cuando además la toca así hasta que consigue presionarla esta secuencia se denomina moldeamiento por aproximaciones sucesivas skinner pensaba que la conducta operante no está producida por ningún estímulo concreto un animal o una persona emite voluntariamente una conducta específica para recibir el reforzamiento no obstante según skinner los estímulos ambientales señalan la ocasión para la respuesta estos estímulos informan de cuando está disponible el reforzamiento y actúan motivando la conducta operante los índices para valorar este aprendizaje son la frecuencia y la consistencia de la respuesta skinner propuso que se utilizara como medida de probabilidad de la respuesta a la tasa de aparición de la conducta operante es decir la frecuencia de la respuesta en un intervalo concreto 4.3 principales elementos del condicionamiento instrumental el hecho fundamental de la conducta instrumental es que está controlada por sus consecuencias en este condicionamiento intervienen tres elementos la respuesta el resultado refuerzo y la relación o contingencia entre la respuesta y el reforzador la respuesta normalmente es voluntaria y motora pero puede ser cualquier respuesta seleccionada como correcta por el investigador o la persona que aplica este condicionamiento incluida la respuesta producida por la actividad fisiológica como se ha visto anteriormente en los estudios de ensayos discretos los sujetos no tienen que aprender la respuesta requerida en la tarea ya saben andar y correr el sujeto aprende hacia dónde correr y para qué hacerlo en cambio en los experimentos con la caja de Skinner que son del tipo de operante libre la rata aprende a presionar una palanca para obtener comida es una conducta que no está habitualmente en su repertorio y tiene varios componentes tales como acercarse a la palanca levantar las patas delanteras por encima de ésta y presionarlo estas conductas han de ocurrir en una secuencia correcta y por tanto aprende a reorganizar los componentes de una conducta el condicionamiento instrumental puede llevar a la creación de una nueva unidad conductual que viene definida por los elementos requeridos para obtener el refuerzo Don Honeyburckhardt 1986 4.3.1 el refuerzo formalmente un refuerzo es cualquier estímulo que aumente la probabilidad de emisión de una conducta en el futuro Skinner 1938 identificó varias categorías de reforzadores los reforzadores pueden ser primarios secundarios o generalizados atendiendo a la forma en que han adquirido su capacidad para reforzar la conducta el reforzador primario es aquel estímulo que tiene un valor innato o incondicionado y su valor de refuerzo está establecido biológicamente por ejemplo la comida y la bebida sobre todo para organismos hambrientos o sedientos los reforzadores primarios pueden no reforzar permanentemente una conducta sino que pueden depender de condiciones de privación saciación un reforzador es secundario cuando adquiere las propiedades reforzantes a través de su asociación con los reforzadores primarios son aquellos estímulos que en principio fueron neutros pero que por su asociación mediante un proceso de condicionamiento clásico con sucesos reforzantes han adquirido su valor de esfuerzo por ejemplo para un niño elogio verbal puede ser un suceso neutral sin ningún valor de incentivo por lo que si se quiere que el elogio funcione como reforzador habrá de asociarse por ejemplo a la entrega de alimentos o al comienzo de alguna actividad reforzante por último los reforzadores generalizados son realmente reforzadores secundarios pero que sean asociados a una variada gama de reforzadores primarios y o secundarios recibiendo de esto su cualidad de reforzantes poseen una gran potencia y rara vez producen saciación el dinero es un ejemplo de este tipo de reforzamiento la mayor parte de las conductas humanas especialmente en el caso de los adultos están regidas por reforzadores generalizados tanto con base material dinero premios títulos académicos como sociales aprobación social sonrisa atención premac 1959 1965 en su teoría de la probabilidad diferencial sugiere que todos los reforzadores comparten un atributo en común según este autor un reforzador es cualquier actividad cuya probabilidad de ocurrencia es mayor que la de la conducta reforzada una conducta es reforzada por la oportunidad de realizar otra conducta que es más deseada por el sujeto así tenemos que una actividad preferida refuerza la ejecución de una respuesta que es menos preferida si el acceso a la actividad preferida se hace contingente respecto a la ejecución de la actividad menos preferida para premac un reforzador puede considerarse como una actividad más que como una cosa o un estímulo que se obtiene el reforzador no es el agua sino beber la rata en vez de presionar la palanca para obtener comida lo hace porque da lugar a la conducta de comer así en su principio de reforzamiento la conducta más probable reforzará la conducta menos probable de la aplicación de su teoría se deriva el uso de reforzadores de actividad para instaurar conductas deseadas este principio de premac facilita el identificar actividades de reforzantes puesto que siempre habrá algunas conductas que las personas emitan con mayor frecuencia hay varios aspectos de un reforzador que determinan sus efectos sobre el aprendizaje y la ejecución de una conducta así tenemos que la cantidad y calidad del reforzador aumentan la tasa de conducta otro aspecto que influye es la experiencia pasada la experiencia con un refuerzo bajo aumenta el efecto de un refuerzo alto es el efecto de contraste positivo que también se da al contrario si se pasa de un refuerzo grande a uno pequeño se produce el contraste negativo 4.3.2 la relación respuesta reforzador la relación entre la conducta y sus consecuencias es uno de los factores más importantes en el control de la conducta para cualquier organismo es un problema esencial saber la forma en que su conducta se relaciona con los hechos ambientales que experimentan en esas situaciones están implicadas dos relaciones una de ellas es la relación temporal entre la respuesta y el refuerzo es la relación de contiguidad temporal y la otra relación es la correlación entre la respuesta y el reforzador o contingencia de respuesta reforzador la contiguidad de reforzador la inmediatez en la presentación del refuerzo tras la respuesta es una variable muy importante de condicionamiento instrumental algunos autores consideran que es tanto necesaria como suficiente la contiguidad tiene un efecto importantísimo sobre la conducta instrumental ya que cuanto más próximos en el tiempo estén la respuesta y el refuerzo mayor será el condicionamiento de esa respuesta dentro de la contiguidad hay que considerar el efecto de la demora en algunos estudios se ha encontrado que se produce poco condicionamiento cuando se demora mucho tiempo en la entrega del refuerzo una vez realizada la conducta correcta en cambio en otros estudios con demoras muy largas no se ha observado este efecto esta diferencia encontrada con respecto a la demora se debe a la presencia o ausencia de claves reforzantes secundarias la presencia de un reforzador secundario durante el intervalo de emisión de respuesta y la entrega del refuerzo puede fortalecer la conducta instrumental y reducir el efecto de la demora y al contrario cuando los estímulos asociados con el refuerzo no se encuentran presentes durante ese intervalo se produce poco condicionamiento por ejemplo si un animal emite la conducta adecuada y permanece en el contexto de condicionamiento la caja Skinner hasta que se le dispensa el refuerzo este contexto se asocia con el refuerzo durante el intervalo entre la respuesta y la obtención del refuerzo en cambio si este intervalo lo pasa en un ambiente no asociado con el refuerzo se produce poco condicionamiento los estímulos asociados con el reforzador y que señalan la próxima aparición de este se llaman reforzadores secundarios o condicionados y existe toda una variedad de claves que puede condicionarse como reforzadores por tanto los reforzadores condicionados permiten al sujeto pasar por alto la demora entre la respuesta y la entrega del refuerzo primario Wintley Perkins 1982 la investigación confirma que realmente la contingencia entre una respuesta y un reforzador es el factor más importante del condicionamiento instrumental el aprendizaje se produce si y solo si la presentación del refuerzo depende de la ejecución previa de una conducta como se veía anteriormente en el condicionamiento clásico la contingencia es la relación entre los estímulos condicionado e incondicionado y en el condicionamiento instrumental es la relación predictiva entre la respuesta instrumental y el refuerzo existe una contingencia positiva perfecta si se entrega el refuerzo después de cada aparición de la respuesta y nunca se entrega si no aparece la respuesta la contingencia es negativa si el refuerzo tiene más probabilidad de entregarse cuando no se ejecuta la respuesta y cuando se ejecuta y existe una contingencia cero si el refuerzo tiene la misma probabilidad de aparecer con y sin respuesta instrumental 4.4 procedimientos de conocimiento instrumental existen cuatro procedimientos fundamentales de conocimiento instrumental que pueden clasificarse atendiendo a la naturaleza del acontecimiento ambiental controlado por la conducta hay dos factores a considerar uno de ellos es el tipo de acontecimiento que puede ser agradable o desagradable cuando es agradable se denomina estímulo apetitivo o positivo y cuando es desagradable se denomina estímulo aversivo o negativo el otro factor es la relación entre la respuesta y el acontecimiento ambiental que controla la respuesta que puede producir el acontecimiento y se dice que tiene lugar una contingencia positiva o puede eliminar el acontecimiento y tendría lugar una contingencia negativa en la siguiente tabla se pueden ver los distintos procedimientos nombre del procedimiento reforzamiento positivo efecto o resultado de la respuesta produce un estímulo apetitivo nombre del procedimiento reforzamiento negativo efecto resultado de la respuesta evite o interrumpe la presentación de un estímulo aversivo nombre del procedimiento castigo positivo efecto resultado de la respuesta produce un estímulo aversivo nombre del procedimiento castigo negativo efecto o resultado de la respuesta evita o interrumpe la presentación de un estímulo apetitivo. Antes de pasar a describir estos procedimientos, es necesario entender qué es un refuerzo y qué es un castigo. Ya se ha visto anteriormente que por refuerzo se entiende cualquier acontecimiento cuya aparición intensifica la conducta que lo produce. Un refuerzo es cualquier acontecimiento que aumenta la probabilidad, eleva la tasa de respuesta o de emisión de una conducta. El castigo es cualquier acontecimiento consecutivo a una respuesta que reduce la probabilidad de que la respuesta se repita. Reforzamiento positivo Se producen las situaciones en las que existe una contingencia positiva ante la respuesta y un estímulo reforzador apetitivo. Si aplicamos un refuerzo positivo contingentemente a la emisión de una determinada conducta, decimos que tal conducta ha sido reforzada, o lo que es lo mismo, que se ha producido un reforzamiento positivo. Skinner, 1938, indica que un estímulo reforzado positivo es un evento, conducta u objeto que aumenta la frecuencia de cualquier conducta a la que sigue. Es una relación positiva ante una respuesta y la producción de un evento. En cuanto se termina la conducta, se terminan los estímulos reforzadores. Existen muchísimos ejemplos de este tipo de reforzamiento. Entregar un cheque después de realizar un trabajo, aplaudir a una persona que da una conferencia, regalar un juguete a un niño que ha hecho bien los deberes, etc. Reforzamiento negativo Se produce, si tal la realización de una determinada conducta, se produce la eliminación de un estímulo aversivo. Entonces habríamos reforzado negativamente dicha conducta. Es decir, tal conducta incrementará su probabilidad de repetirse en un futuro. Está implicada una contingencia negativa entre la respuesta y el reforzador. La respuesta interrumpe, impide o elimina la presentación del reforzador. Si no se presenta la respuesta, se administra el reforzador, que es un estímulo aversivo. Skinner, 1938 Indica que un reforzador negativo o estímulo aversivo es cualquier estímulo cuya retirada contingente incrementa la emisión de la respuesta. Skinner, 1938 Al igual que en el reforzamiento positivo, la consecuencia de esta relación también es el aumento de la probabilidad futura de la respuesta. Sin embargo, la relación es negativa, puesto que la ejecución de la respuesta produce la desaparición del reforzador. Ejemplo de reforzamiento negativo es el hecho de tomar una aspirina cuando nos duele la cabeza. Si desaparece el dolor de cabeza, que es el estímulo aversivo, aumentamos la probabilidad de emitir la conducta de tomar aspirina la próxima vez que nos duele la cabeza. También es una situación de reforzamiento negativo el abandonar una conversación cuando el tema no nos interesa, con lo que se parece el estímulo aversivo. Hay dos tipos de procedimientos de reforzamiento negativo. Uno de ellos es cuando el estímulo aversivo se presenta continuamente y la emisión de la respuesta lo puede interrumpir y que se denomina escape. Por ejemplo, marcharse del cine cuando la película no nos gusta. En el otro tipo de procedimiento está implicado un estímulo aversivo que se presenta de vez en cuando en el futuro y la emisión de la respuesta lo puede evitar. Se denomina evitación. Ejemplo, llevar a revisión el coche para evitar una avería. Castigo positivo Se producen las situaciones en las que existe una contingencia positiva entre la respuesta y un estímulo desagradable o aversivo. El castigo positivo se refiere a la utilización de un evento físico o psicológicamente doloroso como castigo. Si no se ejecuta la respuesta no se presenta en el estímulo aversivo. Es de relación positiva en lugar de aumentar la probabilidad futura de la respuesta y la debilita y es menos probable que se produzca en el futuro. En este caso las consecuencias no se denominan estímulos reforzadores sino punitivos. No se debe confundir reforzamiento negativo con castigo. El castigo no es un reforzador ya que su objetivo es la reducción de la frecuencia de alguna conducta. Ejemplo de castigo positivo es reñir a un niño por no hacer los deberes recibir una descarga eléctrica al tocar un aparato eléctrico, etc. Castigo negativo Igual que en el castigo positivo el resultado final es la disminución de la probabilidad de la respuesta. El castigo negativo se produce cuando se aprende a dejar de emitir una respuesta porque tiene como consecuencia la retirada o el cese de algún evento positivo o significativo para el sujeto. El reforzamiento se pierde o no está disponible como consecuencia de la realización de una conducta inapropiada. Por ejemplo las sanciones mediante multas emplean este tipo de castigo negativo. Conducir por encima de la velocidad permitida comporta la pérdida de dinero o la retirada del carnet de conducir. Hay dos categorías de castigo negativo. Una de ellas es el coste de respuesta donde la respuesta no deseada hace que se retire o no se pueda obtener el reforzamiento. En el laboratorio una respuesta no deseada hará que el animal pierda o no consiga por ejemplo comida. El otro tipo de castigo negativo se denomina tiempo fuera o tiempo fuera de reforzamiento. Aquí se utiliza un periodo de tiempo durante el cual el reforzamiento no está disponible. Por ejemplo cuando a un niño se le envía a su habitación por comportarse mal en la mesa. 4.5 Programas de reforzamiento Un programa de reforzamiento es una pauta o regla que determina la forma y el momento en lo que la aparición de una respuesta va a ir seguida de un refuerzo. Tom Haney Burkhardt 1986 El programa de reforzamiento continuo RF1 es el más clásico. Se da refuerzo cada vez que se emite la conducta objetivo y es el recomendado durante la fase de adquisición de una conducta. Pero existe otro tipo de programas que son los intermitentes en los que no se refuerzan todas las emisiones de la conducta. Este tipo de programas son los que se exponen en este apartado. En los entornos naturales lo más frecuente es que las personas y los animales tengan que realizar varios intentos con su conducta e incluso esperar durante ciertos periodos de tiempo hasta que el refuerzo se encuentre disponible. Por lo que el control de la conducta mediante programas de reforzamiento intermitente es una cuestión importante que atañe a casi todas las especies. Schoenfeld 1970 El número de programas investigados por Ferster y Skinner es bastante amplio y desde entonces también se han inventado programas nuevos. No obstante hay cuatro programas básicos de reforzamiento. Estos programas suponen unas pautas estandarizadas que nos indican cómo se modifica el comportamiento cuando se alteran las consecuencias reforzantes. los reforzadores que siguen a esas conductas. Los programas pueden ser de razón o de intervalo y ambos se subdividen a su vez según el criterio de fijo o variable. Programas de razón En estos programas la administración del refuerzo depende del número de respuestas dadas por el sujeto. A. Razón fija RF Es necesario omitir un número de respuestas determinadas para obtener el refuerzo. Se refuerza la primera respuesta después de un cierto número de respuestas. En un programa de RF10 tienen que darse 10 respuestas para obtener refuerzo y se refuerza cada décima respuesta. Con este programa los sujetos responden con una tasa estable y moderada y solo se producen pausas breves e impredecibles. La tasa de respuesta es constante durante todo el tiempo y está disponible el refuerzo o hasta que se produce la asociación. Las respuestas de un programa de razón fija tienen otra característica distintiva y es que la respuesta se interrumpe temporalmente después del reforzamiento. Esta pausa que ocurre justo después del reforzamiento se denomina pausa post-reforzamiento. Después de esta pausa la respuesta se reanuda con la tasa presente antes del reforzamiento. Esta pausa no se observa en todos los programas de razón fija. Cuanto mayor es el número de respuestas necesarios para obtener el refuerzo más probable es que se produzca una pausa tras el reforzamiento. Este efecto debido al aumento del número de respuestas también se denomina tensión del programa. La duración de la pausa también depende de la asociación. Cuanto mayor es esta mayor es la pausa después del reforzamiento. Ejemplos de este tipo de programa son reforzar a un niño cada vez que hace tres problemas de matemáticas. Dar una cantidad de dinero fija cada vez que se entregan cinco guías telefónicas o cada vez que un trabajador monta cinco piezas etc. B Razón variable RV Igual que el anterior pero aquí el requisito del número de conductas no se mantiene constante sino que se obtiene el refuerzo tras realizar un número medio de respuestas pero el número de respuestas exigido varía a lo largo del entrenamiento. Por ejemplo si un animal fuese reforzado tras una media de diez respuestas el programa es de RV10. De hecho el requisito para conseguir el refuerzo puede ser de ocho respuestas en una ocasión 11 en otra 7 en otra 11 en otra y así sucesivamente. Debido a que con este tipo de programa el número de respuestas requeridas para obtener el refuerzo no es predecible la tasa de respuestas no presenta pausas predecibles el sujeto responde con una tasa bastante estable hasta que se sacía estos programas producen una tasa de respuesta constante y cuanto más elevados el número de respuestas exigido para obtener el refuerzo mayor es la tasa de respuesta normalmente este programa da lugar a una tasa media de respuestas más elevada que con cualquier otro tipo de programa un ejemplo característico de este tipo de programa es la conducta de juego una máquina traga perras está programada para dar el premio tras un número medio de respuestas sin embargo el número exacto de jugadas que se necesita para obtener el refuerzo es imprevisible ya que estas máquinas están programadas según un programa de razón variable programas de intervalo en estos programas la administración de refuerzo depende del paso del tiempo en un programa de intervalo una respuesta se refuerza solo si se realiza transcurrida una determinada cantidad de tiempo a partir de la última presentación del reforzador a intervalo fijo y f es necesario emitir la respuesta apropiada después de un periodo de tiempo estipulado en un programa de este tipo la presentación del refuerzo depende del paso de un tiempo concreto y de la ejecución de la respuesta adecuada el refuerzo está disponible después de un periodo de tiempo de manera que se refuerce la primera respuesta que se emita después de que haya transcurrido ese intervalo la cantidad de tiempo es constante de una ocasión a la siguiente la estrategia más eficaz es esperar hasta que finalice el periodo de tiempo y emitir una única respuesta para recibir el refuerzo por ejemplo en un programa de IF un minuto el animal es reforzado por la primera conducta de presión de la palanca que emita después de transcurrir el intervalo de tiempo de un minuto hay que indicar que un programa de reforzamiento de intervalo fijo no asegura que el animal obtenga un refuerzo a intervalos de tiempo fijos sino que es necesario que emita la respuesta para obtener el refuerzo así por ejemplo en un programa de IF3 las ratas no reciben automáticamente el reforzador cada 3 minutos es necesario que se dé la respuesta adecuada para presentar el reforzador y el intervalo de tiempo únicamente determina el momento en el que el reforzador está disponible normalmente con estos programas la respuesta deja de emitirse después de obtener el refuerzo y luego aumenta lentamente a medida que se aproxima el momento en el que está nuevamente disponible el refuerzo a este patrón de respuesta Perser y Skinner 1907 lo denominaron festoneado influyen dos variables en la pausa que se produce tras obtener el refuerzo una de ellas es que con la experiencia aumenta la capacidad para contener la respuesta hasta el final del intervalo y la otra es que la pausa es más larga con programas de IF más amplios ejemplos de este tipo de programa son la realización de exámenes en fechas fijas de calendario se estudia poco después de los exámenes pero aumenta esta conducta progresivamente cuando se acerca la fecha otro ejemplo es esperar el reparto del correo todos los días a la misma hora se deja estar pendiente del correo una vez recibido y aumenta la conducta de espera cuando va llegando la hora del reparto igual que el anterior pero aquí el requisito del tiempo fijo no se mantiene constante sino que se obtiene el refuerzo tras un intervalo de tiempo medio entre el refuerzo disponible varía el intervalo de tiempo entre los periodos en los que el refuerzo esté disponible por ejemplo en un programa y V2 el intervalo medio es de 2 minutos pero el animal espera la primera vez solo un minuto entre reforzadores y la siguiente 3 minutos y así sucesivamente estos programas se caracterizan por una tasa de respuesta estable que está determinada por la duración del intervalo variable la tasa es más baja cuanto más largo es el intervalo entre los refuerzos a pesar de que la tasa de respuesta es bastante estable entre un refuerzo y otro se ha observado que aumenta ligeramente justo antes del siguiente refuerzo de forma parecida a los programas de intervalo fijo no obstante esta aceleración es bastante escasa porque el intervalo temporal al ser variable no sirve para predecir cuando estará disponible el refuerzo ejemplos de este tipo de programa son esperar el autobús que suele llegar con un promedio de 5 minutos pero que una vez llega a los 4 minutos otra a los 3 a los 7 etc y también la realización de exámenes sorpresa se sabe que van a llegar pero no se sabe cuándo 4.6 Extinción de la conducta instrumental Una respuesta adquirida mediante el condicionamiento instrumental puede extinguirse si el refuerzo deja de presentarse tras la emisión de la respuesta Skinner 1938 observó que cuando se dejaba de reforzar a una rata para ejecutar una respuesta previamente adquirida mediante este condicionamiento se producía la extinción de esa respuesta La primera vez que se interrumpe el reforzamiento la tasa de respuesta salta pero va disminuyendo hasta que se extingue La respuesta puede aparecer después de la extinción si al sujeto se lo devuelve a la situación experimental Es el fenómeno de la recuperación espontánea Con sucesivas sesiones de extinción este fenómeno es cada vez menor hasta que desaparece el todo Otro fenómeno que aparece en la extinción es la aparición de respuestas emocionales Amsel 1958 sugirió que la ausencia de refuerzo produce un estado aversivo de frustración Los estímulos Los estímulos asociados con la ausencia de refuerzo llegan a producir una respuesta condicionada de frustración por lo que el sujeto intenta escapar de esa situación ya que escapar de esa situación aversiva es reforzante Otros investigadores como por ejemplo Brooks 1980 también han demostrado que los estímulos asociados con el no reforzamiento adquieren propiedades aversivas En las condiciones de extinción una reacción frecuente es la agresión Las ratas suelen morder la palanca y las palomas agitar las alas Hay tres factores que contribuyen significativamente a la resistencia a la extinción de una respuesta que son la magnitud del refuerzo adquirida durante la fase de adquisición de una respuesta la demora del refuerzo y la consistencia del mismo El efecto de la magnitud de refuerzo sobre la extinción depende del nivel de entrenamiento durante la adquisición Si el nivel de entrenamiento en la fase de adquisición es mínimo un refuerzo alto produce mayor resistencia a la extinción En cambio con un entrenamiento prolongado de adquisición cuanto mayor es la cantidad de refuerzo menor es la resistencia a la extinción Y por último con un entrenamiento prolongado y un refuerzo pequeño durante la adquisición se produce mayor resistencia a la extinción de la respuesta El efecto de la demora del refuerzo sobre la resistencia a la extinción depende de su consistencia Si la demora del refuerzo durante la adquisición ha sido constante no afecta a la resistencia a la extinción En cambio una demora variable aumenta la resistencia a la extinción En cuanto a la consistencia del refuerzo se ha comprobado que una respuesta que no ha sido reforzada cada vez que se ha producido ha estado sometida al reforzamiento parcial persiste más tiempo durante la extinción es decir es más resistente a la extinción que una respuesta que siempre ha sido reforzada Este efecto se denomina efecto del reforzamiento parcial o efecto de extinción del reforzamiento parcial 4.7 Discriminación y generalización del estímulo Los organismos aprenden a responder de distinta manera ante estímulos diferentes y este proceso de responder ante unos estímulos pero no ante otros se denomina discriminación También los organismos aprenden a responder de la misma manera ante estímulos semejantes o parecidos Es el proceso de generalización Estos dos procesos suponen un aprendizaje adaptativo ante la complejidad del medio ambiente Ya se ha visto la importancia de la relación respuesta refuerzo en este condicionamiento Pero estos elementos no se presentan aislados y es frecuente que los organismos experimenten estímulos concretos cuando emiten la respuesta Por ejemplo en la situación experimental de la caja de Skinner donde la rata aprieta la palanca y se la refuerza con comida hay una serie de estímulos ambientales como el olor y los sonidos de la cámara experimental que están presentes cuando la rata presiona la palanca Por lo tanto realmente la situación de condicionamiento instrumental contiene tres elementos los estímulos ambientales la respuesta y el reforzador Estas claves ambientales pueden llegar a controlar la presión de la respuesta Sabemos que en muchas ocasiones el refuerzo está disponible y es contingente a la respuesta pero en otras no está disponible y no se obtiene refuerzo a pesar de la emisión de la conducta Para aprender a discriminar cuando está o no el refuerzo disponible hemos de descubrir las condiciones que indican la disponibilidad de refuerzo y emitir la respuesta cuando se den esas condiciones y por tanto también hemos de aprender a discriminar cuando no se dan esas condiciones para así no emitir la respuesta Solo en el caso de que la presencia de un estímulo altere la frecuencia de una conducta se puede hablar de estímulo discriminativo Existen estímulos discriminativos positivos e elevado a d que indican que si la conducta se emite en presencia de ellos se obtendrá refuerzo y estímulos discriminativos negativos e elevado a delta cuya presencia indica la no disponibilidad de refuerzo El control por el estímulo en la conducta instrumental se demuestra si la presencia de estímulos diferentes provoca respuestas distintas Por ejemplo si se entrena una paloma a picotear un disco para obtener comida y este disco puede iluminarse con dos colores rojo y verde y el refuerzo solo se presenta cuando está el color verde y emite la conducta de picoteo La paloma aprende a picotear cuando se ilumine la luz verde y la tasa de respuesta de picoteo es muchísimo más alta con el disco iluminado de color verde que de luz roja El color verde es un e elevado a la d y el color rojo es un e elevado a delta El proceso de generalización hace que se responda ante estímulos semejantes presentados en el proceso de condicionamiento es el fenómeno opuesto a la discriminación de estímulos La medida de control por estímulo se realiza a través de los gradientes de generalización Mediante este sistema se determina exactamente cuánto tiene que modificarse el ambiente para producir un cambio en la conducta Domhan y Burkhardt 1986 El gradiente de generalización se utiliza tanto para el condicionamiento clásico como para el instrumental Por ejemplo en el experimento de Gutmann y Kallish 1986 con cuatro grupos de palomas durante el entrenamiento de condicionamiento presentaron a cada grupo un tipo de luz de diferente longitud de onda que varió desde el verde amarillento al rojo y posteriormente tras el entrenamiento de adhesión comprobaron la generalización a otras luces de colores parecidos Los resultados demostraron que las palomas daban el número máximo de respuestas lógicamente ante el estímulo entrenado y que el nivel disminuía conforme aumentaba la diferencia de longitud de onda ante el estímulo entrenado y los de prueba 5 Conclusiones En este capítulo se han estudiado las dos formas básicas de aprendizaje el condicionamiento clásico y el instrumental Aunque sean expuestos de forma breve hay que hacer notar que el condicionamiento clásico es más bien complejo e interviene en el condicionamiento de una gran cantidad de respuestas no solamente la respuesta de secreción glandular sino también en la conducta emocional y en la actividad motora Aunque en el principio básico de este condicionamiento se ha de emparejar un estímulo condicionado con un estímulo incondicionado el aprendizaje no se produce automáticamente No debemos olvidar otras variables que influyen en este emparejamiento Por ejemplo la experiencia previa del sujeto con estos estímulos la presencia de otros estímulos durante la fase de emparejimiento y la relevancia de los estímulos que se emparejan Por último existen diferencias importantes entre las distintas especies hay unas restricciones biológicas al aprendizaje y así unas especies adquieren más rápidamente unas asociaciones que otras Podemos por tanto concluir que el condicionamiento clásico es un proceso adaptativo complejo mediante el cual el organismo tiene información sobre las lesiones predictivas estímulo acontecimiento y usa esa información para elegir las respuestas que biológicamente son más adaptativas En el condicionamiento instrumental se ha visto que el principio básico es muy sencillo El reforzamiento o refuerzo aumenta y el castigo disminuye la probabilidad de emisión de una conducta La emisión de la conducta es voluntaria por parte del organismo y mediante este procedimiento podemos hacer que aumente su frecuencia de emisión disminuya e incluso instaurar nuevas conductas más o menos complejas que no existen en el repertorio del sujeto Sin embargo el análisis experimental de la conducta instrumental es muchísimo más complejo Esta conducta está también determinada por el programa de reforzamiento por la cantidad de respuestas emitidas por el intervalo de tiempo entre la respuesta y el refuerzo etc. El reforzamiento o refuerzo controla la conducta en una amplísima variedad de circunstancias y de hecho los procedimientos basados en los principios de condicionamiento instrumental se aplican para ayudar a resolver muchos problemas prácticos del mundo real en muchísimos ámbitos educación clínica trabajo relaciones personales etc.